Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esto tiene que ver con el danés Kevin Manusen. Bueno, como ustedes saben, Kevin Manusen dejará Renault para la próxima temporada 2017 a la Fórmula 1 y se cambiará al equipo Haas, así es, dejará al equipo Renault para la próxima temporada y se unirá a Haas para la próxima temporada 2017. Será compañero del francés Romain Grosjan, quien ya ha sido renovado para la próxima temporada en Haas y bueno, y en cuanto a Esteban Gutiérrez, bueno, Esteban Gutiérrez se retira definitivamente de la Fórmula 1 o sea, no sé si Esteban Gutiérrez se retirará de la Fórmula 1, pero ya les voy a comentar eso y bueno, les deseo suerte a Manusen para que tenga buenos resultados en la próxima temporada con Haas y bueno, les deseo suerte también a Haas y a Manusen y a Romain Grosjan para que el próximo, la próxima temporada tengan buenos resultados y obtengan sus primeros podios y cosas así en esta temporada, en la próxima temporada 2017 en la Fórmula 1 Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy Tefeco y yo, Tefeuno Adiós, que me fuera, chao